Y hola chicos, ¿cómo están? Soy Jimmy y estoy en Minecraft, en el primer episodio de Sobreviviendo. Y pues inicio de nuevo la serie porque pues como salió la nueva actualización y tengo que hacer de nuevo desde el principio. Y esta vez estoy con mis amigos Halo, como Halo 2012 Pro y Sasso de 5000. Y esta es la semilla en la que jugaremos, la pondré en la descripción. Espera, oye, ¿estás grabando? Sí, ya. Estaremos en supervivencia, en dificultad difícil y aquí están las configuraciones con cofre de bonificación. Y sí, ahí está todo bien. Y ahora crear. Ya está. Saluden o hago algo. Hola amigos de YouTube. Este es mi momento. ¡Hola mamá! Ok, también pueden saludar a sus mamás. Mamá, mamá, estoy en YouTube. Ve el video. Yo soy sus de 5000 y lo pueden agregar, por favor. Yo soy Halo 2016 Pro y no me agreguen, por favor. No, mentira. Muy bien. Ahora ya, ya casi se termina de cargar. Ahorita los invito. Vamos. Tarda mucho. Muchísimo. Ojo, esto es. Oigan. Ojo, esto es sin duplicar. No le digo a los suscriptores que es. Muy bien, ya. Ya se cargó. Ahora los invito. Ahora invita. Invita por favor. No, 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 no. Invita hoy. ¿Por qué? ¿Por qué iba a hacer eso? Ya está, únanse. Ok, aquí está el cofre. Hay que ver qué tiene. Uy, manzanas. Dame manzanas. Amigas a la manzana. Vengan para acá. Jimmy, ¿me puedes invitar? Yo te invito. Ya, yo invité al grupo. Yo te invito. Bueno, tomaré dos manzanas. Dos tablones. Mira, mira. Y la hacha. La hacha no iba a ganar, maldito. No. Voy a poner esto ahí. Se está cargando. A ver, ¿qué tal está el mapa? Uy. Ojalá y sí tenga fortalezas esta semilla. Para hacer las pociones y todo eso. ¿Ya hicieron la mesa? Ya está. La fuerza de Hulk, que puede destruir todo Minecraft. Ya está. Me hago un pico, un pico. Me encontré piedra, soy pro. Aquí no, yo tengo un pico. Aquí yo corro de piedra. Yo tengo un pico, eh. Sí, yo también. Oigan, me voy a cambiar de... ¿Tienes un pico, Zadu? Sí, está bien. Yo tengo un pico de piedra, una pala de piedra, y ya nada más porque nos va a quedar más. Ah, recoger un poco de piedra. Pues, vamos a hacer la casa de piedra, ¿no? De una vez. Yo digo que hagamos una casa, pero en un túnel. Subterráneo. Sí, porque la primera noche son muy difíciles. Oigan, yo busco la nana. Oigan, yo busco la nana. Pues, hay que buscar ovejas. Claro. O si, en la noche matamos arañas. En las arañas. No, mejor hay que buscar ovejas. Espera, espera, espera. Ovejas. Jimi, ten. La manzana, Jimmy. Jimmy. Eh, manzanas. Uy, manzana, manzana. No, no me voy a dos porque yo también he ido. Aquí yo tengo tres. ¿Tienes otra? Ah, yo también. Ah, ¿dónde está Sasue? Es una Sasue y yo le doy otra. Y acá quien tiene dos. Sí, pero ¿dónde está Sasue? O no hay nada Sasue. Y ya tú y yo tenemos tres. Oigan, estoy recolectando comida. Ah, sí, la comida es que pasamos mucho. Ah, ya te vi, ya te vi. Una espada para mandar. Y... Jimi, me da la espada. Yo tengo una espada. Ah, ¿sabes? Ah, mmm, toma. Toma. Ya estoy en la minicasa culera. De acá. ¿Dónde? Vamos a ir. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿En serio va a ser bajo tierra? Ay. Sí, por qué no. No, por qué... La primera noche está muy difícil. Porque así no refugiamos a otros enemigos. Ok, aunque yo siempre las hago sobre tierra y no tengo problemas. Quizá porque soy pro. Claro. Desculpe. ¿Y qué es lo que pasa? Claro. Muy bien. Piedra, piedra, piedra. Vas a poner el link en la descripción de la semilla Si, si voy a ponerlo en la descripción Para que no te digan coordenadas de diamantes Claro, pues si Para si se saben coordenadas Amigos de Youtube, si se saben coordenadas de alguna De diamante o cosas así que si no le pueden decir Si Si, vamos con la serie con diamantes Para no andar minando ahí Si, ese es el punto, pero está bien Está como 15 capítulos ahí minándonos Y aquí estamos otro capítulo terminando Y por qué elegimos este lugar, digo yo Porque aquí parecemos y si nos matan Ya que no tenemos camas toditas Si nos matan vamos a aparecer aquí cerca Mira Mira, ¿Dónde estás? La verga Soy Tarzan ¿Dónde estás? Acá arriba, en los árboles Arriba de ti Orinando Ah, ya, ya, ya Mira, mira lo que tengo Tienes pelo, tienes ropa Si, si, mira Si, mira Oye, ya tengo para una cama Ya tengo para una cama Estamos en la cama de Jimmy Matamos a Sons y nos quedamos con su lana Si, si, está bien Aunque se fue hasta ¿Sabes dónde? No, mentira, no lo mate Bueno, yo voy por él No lo mates Uy, otra, otra oveja Muérete Jodida Es mía, es mía Oye, Jimmy, haz camas Azcao, Jimmy, ven Haz camas Tengo lana Si, sí, dame tu lana Tengo Tengo poquito Ahorita voy a buscar más lana Dame la lana, negro Oh, ya tengo Muchas manzanas Jimmy, te la ritmo mucho en el LAN central ¿Por qué? Yo cada vez tiempo salgo con el menos Con la misma puntuación en el LAN central Pues Sabe No sé Yo me imagino a Jimmy bailando No, gracias ¿Quieres almacenar? ¿Cuánto? ¿Cómo estoy muy chiquito, Jimmy? Jimmy, como estoy muy chiquito A veces el Kinect no me detecta No, aquí Hay que meter los arbolillos Si tenemos combustible Ah, de veras Los Applings sirven para Para Cocinar, ¿verdad? Oh, espera Espera, espera 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 Ahí está Ando, bueno, sí Filete Filete Yo tengo Guardar las manzanas Para hacer de oro Para hacer de oro O sea, tengo Veinte filetes ¿Veinte qué? Filetes Ah Pues ven para acá Y mételos al horno Ahí voy Sazú ¿No viste lo que hice el letrero? ¿No viste lo que hice el letrero? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y me lo puso? ¿Verdad, Jimmy? ¿Qué tú tuviste esto? Prohibido Sazue Sazue ¿Y por qué está adentro? Sazue Ya estoy metido Ya estoy metido Ya estoy metido Ya estoy metido Sazue Voltea Ay, estoy buscando el letrero Sazue Así Voy por más ovejas Mira Mira lo que puso Sazú Mira lo que puso Sazú Verás, ven Vamos a hacer un trío Muy bien Ven, vengan para acá Para acá Venga ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? Acá ¿Dónde están? Acá está el sol Ya voy, ya voy Ven Ok Tú ponte allí Mirando hacia el sol Aquí no es el sol ¿Dónde van? ¿Dónde van? Ajá ¡Ey cabrón! Tengo en la cámara Tengo en la cámara Tengo en la persona Muy bien Ya Está bien Uf Uf Oh Jimmy 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 Oh Oh Sazú Oh 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 Ya no Ya me dolió Este es un canal Este canal Es de Minecraft No de Ya saben Pues Pues No puedes Probar eso Ya está Ya estamos Solos No tengo Evidencia fotográfica Se ha ido Mira Se ha ido No Eh cabrones Oiga Voy a Voy a ampliar la casa Ah bueno pues yo me voy Ustedes se queden ahí Estorados Ya pues Ya pues Yo dormiré Yo te violaré Espera no te puedo violar Ahí está Toma 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 No voy a tener cama No voy a dormir arriba Jimmy No duérmete tú primero ¿Qué dice aquí? Bueno Este va a ser uno de nuestros retos Para dar capítulos mínimos Ok Eso es lo que va a durar Ok Pasando el El capítulo 10 Lo quitamos Espero voy a Voy a Cazar una vez La lana se le apareció Ahora sigues tú No me tumbe de la capta Un momento Este es quien es de mujer ¿Dónde? No nada Y los monstruos ¿Dónde están? No hay Es que somos tan probados Que no te tuvieron miedo Ah Sí Claro Ay Ah Mía En serio Me asustaste Toma Ah Sí Es para acá Toma 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 Ven Jimmy No 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 Ven Jimmy Toma 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 A ver ¿Por qué nadie se viola? Toma 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 Y ya Ya podemos Ya podemos Mira ven Toma 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 Mi cama Espera Ah, no se puede Ya está, nuestra casa cutre Ahí está, duérmete ustedes dos No, duérmete ustedes dos Duérmete ustedes dos Sí, ¿quién te va a invitar? Tazu ¿Verdad, Tazu? Ah, tengo que comer Me había olvidado Bueno, hay que dormir Ya, ya se fue Duérmete, ¿vieron? Ya, invítalo Aunque técnicamente Eso es trampa, pero ¿Qué más da? Nadie lo vio Nadie lo vio Ah, joder Jodida vaca Llevamos 16 minutos ¿Cuánto dura el gameplay? No sé Pues no sé Unos No, unos 3 minutos Y ya Yo creo Yo te digo que la hagas de media hora Para ser de media hora Tienes que ser partner Adivina quién es partner ¿El partner de Jimmy? Claro De YouTube Puedo subir videos De más de De 15 Que es lo ¿Qué? Estoy comiendo Esperen El límite Ajá Jimmy, Jimmy Voltea, voltea Te dio una bola de nieve Toma, toma Bueno Uy, uy Se ha ido Se ha ido ¿Qué pasó? No, esperen No Jajajajaj Jajajaj 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 Si se dan cuenta El MacGraph Es muy sencillo Y es muy curado ¿El qué? El MacGraph Es muy sencillo Pues Son los recuerdos Y es muy curado Es muy bonito No te entendí nada Pero digo que sí Es que el MacGraph Es muy bonito Y muy curado Y es sencillo Ah, sí, sí Es muy bonito Y muy cuadrado Eso se nota Hay juegos como Grandes Autos Que tienen gráficos enormes Y no me gustan tanto Como el MacGraph Pues ni a mí Pero También me fijo En los gráficos Jajajaj Pero viéndolo bien Minecraft Tiene buenos gráficos Claro que sí Jajajaj 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 Toma Jimmy Jajajaj Una rosa pa' ti Ah Gracias Jajajaj Jajaj Jajaj ¿Quién hizo esa antena Wi-Fi De De nieve? ¿Por qué? Nada más Ahora sí Ahora sí Ahora sí tenemos internet Sí A ver si no hay aldeanos Que nos quieran robar la Wi-Fi La Wi-Fi El vecino No la va a robar ¡Maldita vaca inmortal! No, no la va a robar un Enderman Jajajaj Ya está Se fue la señal Una vaca es inmortal Tengo ¡A huevo! La espada a la mitad ¡Dime, vente conmigo! ¡Dime, vente conmigo! Ya voy ¿Encontraste diamantes? No Jajajaj Ya voy Jajajaj Yendo hacia abajo ¡Uy! ¡Uy! Genial Bien que sabías que esto estaba aquí, ¿verdad? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy ya! ¡Uy ya! ¡Uy ya! ¡No! ¡Uy ya! ¡Uy ya! ¡Uy ya! ¡Uy ya! ¡No, mía! Y además ¡Experiencia! ¡Joder! ¡Oh! ¡Ah! ¡A mí ya! ¡Ya no es importante! ¡Uy! ¡Ay! Bueno, mientras tú estás matando vacas Nosotros estamos en una mina abandonada ¡Uy! 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 ¡Adiós! ¡Uy! 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 No, podemos utilizar Raíles No, no, no Locomotoras Te doy mi hierro Un poco de hilo Yo tengo cuatro de hilo Veo la luz Ya saliste, me has dejado solo ¿Cómo acercamos con el hilo? Ya que me acuerdo Sí, ese es el punto Ay, araña Ah, es normal Jodida Eh, no cabe No cabe Ya está, alcanzamos para Uy, encontré hierro Oh, sí, también encontré hierro Sí, llevamos 22 minutos Pobre 22 minutos Por aquí hay un respawn de araños venenosos, creo No lo rompas para hacer una trampa de experiencia Sí, pero deberíamos encontrarlo Ah, creo que está arriba Sí, seguro está arriba No, no está arriba Ni abajo Bueno, esto nos puede servir para una granja ¿Dónde están? Jodidas No, no, no Ay, qué mierda Sé que están por aquí Ustedes no Estúpidos arañas No Me dejan concentrar No, no, no No, no Hay que comer Uy, uy, uy Hola Siento que ha pasado Sí, sí, te escucho ¿Mande? Siento que ha pasado un minuto Y en realidad pasó mucho tiempo Sí, ay no, creo que me voy acercando Aunque me pueden Matar fácilmente Ah Bueno Me llevo un poco de hierro Oigan ¿Le llevo comida? ¿Le llevo comida? Pues sí Yo tengo tres bastantes y tres chuletas Yo tengo cinco chuletas Ustedes ya no están en la mina, ¿verdad? Yo tengo hierro negro Yo también Tengo 16 De hierro Yo, yo, yo tengo Yo tengo el Minecraft Todos tenemos el Minecraft Yo, yo soy yo ¿Abandoné? Sí, eh, eh Te voy a invitar, no hay problema Hay mucho elante Sí, disculpen por mi conexión ¿De dónde se supone que llegamos? Me, me, me pierdo ¡Invita! ¡Invita! Gracias, gracias Gracias Ah, van a estar por acá Hola 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 No está la cola Pero Está de bola Oigan ¿Por dónde llegamos? Que, que ya Oye Jimmy Comfre, comfre ¿Te acuerdas? Jimmy Comfre ¿Qué? ¿Te acuerdas cuando Yo hacía un desastre? ¿Un desastre? ¿En dónde? Cuando Yo me venía a tu mundo Yo hacía un desastre ¿Te acuerdas? Creo que sí Ah, pues El desastre Yo era Mi amigo El que está con todo Tranquilo Le prestaba mi cuenta Y él que hacía El desastre No yo Ya Pues sabe ¡Ah! ¡Me morí! Esqueletos Ay No, estaba ¿Tenías cosas valiosas? Solo Chuletas Lo único valido Chuletas Tengo mantequilla Si quieres Ah, una rabin Otra, Jimmy De mantequilla Mantequilla Uy, uy, uy Esto es inservible Ah, me mató El maldito Estás golpeando Golpeame, Jimmy Ah, tú me estás golpeando Me ha matado un Me ha matado un arquero Me ha matado un arquero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá arriba Allá arriba Está golpeando Maldito Ah, mierda Te mató Te mató Cabrón What the fuck Bitch Ah Bueno, ya casi A ver Termina el gameplay Sí, ya está Solo recogí tus cosas Esperen Voy a por mis cosas Para que lo termine Ya está Pues Tres minutos Tres minutos más Y ya Se acaba el episodio Ok Ok Ah Un esqueleto Toma Toma una rosa Gracias Toma pozora Bernal Esto Otra rosa ¿Qué más? Vijarro Es que No sé ¿Qué más era tuyo? Espada Mi hacha Espada Creo que no la pude agarrar No la vi ¿Por dónde llegaste? ¿Tienes madera? Porque De seguro Ahora es mi madera Ah sí Toma ¿Por aquí? No, por acá Vente Vente por acá Por acá No De lo contrario ¿Pero por dónde llegaste? Por aquí Vente por acá Vente por aquí 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 ¿Dónde? Vente por aquí ¿Por aquí? Vente y por ahí Espera Venga Venga Ya está Ok Nomás salimos Y ya Terminamos con el episodio Ok Ok Es de noche Hola Pollo Comida ¿Pollo En una mina? No Ya Ya estoy en la casa Nomás duermo Y ya Ya está Despídense Adiós amigos De YouTube Chupanme el huevo Adiós amigos De YouTube Yo fui Saso Y me despido Ok Y yo soy yo Y me despido Esto ha sido todo chicos Soy Ayimi198 Y por favor Darle like Suscríbanse a mi canal Y nos vemos Pronto Con más videos Adiós